Para los que no me conozcáis, soy Francisco Mena, soy el presidente de la Fundación Márquez de Hidrínculo, y algunas más. Bueno, en este caso tiene representación de la Fundación Márquez de Hidrínculo, que ha sido la entidad que desde la Diputación Provincial de Cádiz, desde el área de cooperación y desarrollo, que dirige Juan Carlos Roigoy como vicepresidente, se lo encargo con que lleváramos a cabo esta talla de fotografía. No solamente se está llevando a cabo aquí en San Roque, sino también en Tarifa, y voy a proceder a presentaros, pues a Juan Carlos lo conocéis, a los dos concejales del Ayuntamiento que también están aquí con nosotros, de juventud, de fe y de fiesta, y le paso la palabra, sin más, a Juan Carlos Roigoy, que sea el que en su calidad de alcalde y vicepresidente de la Diputación, os diría muchas tardes. Bueno, pues, buenas tardes. Bienvenido a San Roque, también en mi papel de alcalde de San Roque. Agradecer la presencia de mis compañeros concejales, de Antonio Nava y de David Ramos, concejales de fiesta y de juventud, efectivamente. Y agradecerle a Paco Menas, el que haya presentado este proyecto en el área de cooperación internacional, de cooperación al desarrollo de la Diputación Provincial de Cádiz. Y quiero también hacer mención a la obra social de la Caixa, que es la que nos ha, pues, contado con una serie de fondos, con los que hemos podido realizar este convenio, que es margen y vínculo ha sido capaz de desarrollar en los municipios de la comarca, en Tarifa y en San Roque. Felicitar y agradecer a los 15 miembros de cada uno de los talleres que habéis participado, tanto de Tarifa como en San Roque. Felicitar a los ganadores y a los conoceremos, pero principalmente a todos los participantes que esperen, supongo, que el trabajo de Andrés Carrasco lo puede invitar y venir con nosotros. El trabajo de Andrés Carrasco haya sido muy fructífulo y que haya adquirido conocimientos y nuevas capacidades para desarrollar vuestra afición desde el punto de la fotografía y que sirva también con dos restos. El de conocer a la comarca, nuestra riqueza natural, nuestra riqueza cultural, la de la comarca, que veo que habéis realizado un esfuerzo muy importante en el municipio de Tarifa, parte de San Roque, así que tenéis tareas pendientes, pero se agradece que nos ayude a conocer muchos puntos más de la comarca, de Castellar, del parque de los locales y también otra cuestión en la que queremos trabajar es la de que los municipios de menos de 50.000 habitantes, en este caso tanto Tarifa como San Roque, pues puedan estar al desarrollo cultural también en la misma medida que otras medianas y grandes poblaciones del conjunto de la provincia. Esa es parte de la tarea de la Diputación Domincial y a ello nos vamos a seguir dedicando en los próximos años. Y nada más por mi parte, si os parece, nos tenemos la tarea de los diplomas de todos los participantes. Un gana más, ¿no? Daniel Sánchez Fonseca. ¿Antonio Pérez Vázquez? ¿Sí? Un momentito, unas fotitos, unas fotitos. ¿Vale? Ladies, Dalila Romero Bernal. ¿No? No, no, no. No, no, no. ¿Racín con el raro? Muchas gracias. Ángela Oliva, delante. Ángela, no lo puede dar. Manuel Benítez, con cubierta. Natalia Morantes Pérez. Elena García de Iba. José Luis Gutiérrez Adanías. Íñigo de Arte García. Sandra Elena Castilla I. Pues Francisco Luis Moreno García. Fernando Correro Rojo. Fernando Correro Rojo. Fernando Correro Rojo. Patricia Julián Sánchez. José Francisco Román Cúñez. Bueno, ya hemos terminado la entrega del diploma y ahora vamos a proceder a hacer la entrega de los tres premios, cada uno en su categoría. La categoría de Patrimonio Histórico, el ganador ha sido Manuel González Luqui. Continuando, en la categoría de Diversidad Cultural, el ganador ha sido José Luis García Meléndez. Y bueno, en la categoría de Diversidad Natural, Jorge Juan Sabas Carrasco. Ahora le voy a pedir a los tres ganadores de las tres categorías que vengan para acá y vamos a hacer una foto con nosotros, y le ponen una foto de la familia. Gracias. 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 Gracias.